Y déjenme contarles algo, algo que sucede acá y me he dado cuenta muchas veces con el pasar de tiempo me he dado cuenta y de verdad chicos Primero que nada déjenme decirles que Dios les bendiga, Dios ha sido bueno y Dios ha sido perfecto La importancia de la lectura, la importancia de leer Acá al estar acá en Estados Unidos, específicamente acá en Nueva York Tenemos la necesidad de abordar los cranes, es el medio por el cual podemos conducirnos al trabajo Es el medio por el cual o la manera más utilizada por las personas que viven o radican acá Bueno, pero algo común, algo que me he dado cuenta en ciencia es que las personas como comúnmente lo conocemos Y le llamamos las personas gringas, los americanos Ellos siempre entran a un vagón, pero siempre con un libro a la mano Van, se sientan y empiezan a leer así, así hasta llegar a su destino Pero, ¿qué sucede con nosotros los latinos? Las personas, bueno, muy muy común no nos gusta leer Pero bueno, es algo, no sé por qué pasa Nos pasa, porque si digo, no sé por qué pasa es porque Dios lo hago Pero muchas veces a mí también me pasa esto De que en lugar de ir leyendo algo Algo en lo cual podemos educar nuestra mente Porque déjame decirte algo Podemos tener el mayor título Podemos tener los mejores estudios Pero si no tenemos una educación tanto en la mente Yo creo que la mentalidad, una mentalidad positiva Te va a convertir en algo totalmente diferente a los demás El poder de la mente es que la mente es algo Que te va a llevar a hacer cosas grandes O cosas muy pequeñas O quizás absolutamente nada El poder de la mente te dice Hazlo y vas a ver cómo vas a lograr Y vas a tener esto Comiénzalo a hacer Porque todo te va a salir bien El lado positivo Pero ahora enfoquémonos en el lado negativo En el poder de la mente Te dice No, no lo hagas No lo hagas No te va a salir nada bien ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué lo haces? No lo intentes Porque solo vas a fracasar Y el lado medio de una mentalidad negativa O la más negativa es No tener idea de qué hacer De decir ¿Qué hago ahorita? O no tener mentalidad a nada Pero Eso sí Todo esto sale porque Como les digo Me he dado cuenta Que no todos Pero sí una gran mayoría Siempre va leyendo 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 Muy enfocados En la lectura Tenemos que poner en práctica El hábito de la lectura Porque a la gran mayoría Nos cuesta leer Nos cuesta leer No sé por qué Leemos dos Pero leemos Sencillamente Unas dos Tres líneas de texto O un pequeño párrafo Y ya Decimos suficiente Por hoy Y a veces Leemos solamente Por leer Porque eso también Es un error Que hacemos Solamente Leemos Por cumplir Leemos Porque Lo queremos hacer Pero al final de cuentas Si nos preguntaban Acerca de lo que leímos Decimos No sé Se me olvidó No pero si lo leíste Hace cinco minutos Sí pero No lo sé Todo esto sale Por Por el hábito De la lectura Bueno Necesitamos mejorar En esto Y si tú lo estás haciendo Qué bien ¿Verdad? Qué bien Qué bien Sigue así Dios te ama Déjame decirte Que en todo tiempo Dios ha sido bueno Nos vemos En un próximo video Déjame